... Mario Barleta, el embajador de la República Argentina en Uruguay, acaba de participar en un evento que tiene mucha tradición en nuestro país y que habla mucho de la producción uruguaya. Me gustaría, en principio, una impresión de la participación en este evento, en esta inauguración. Bueno, es muy emocionante y estamos muy contentos de volver a participar en Expo Prado, cosa que no pudimos hacer el año pasado. Y este año, más allá de las dificultades que todos conocemos, de la crisis que estamos atravesando, y como siempre pensamos que las crisis y las dificultades nunca tienen que paralizarnos, nunca nos tienen que hacer bajar los brazos, trabajamos mucho para que Argentina vuelva a estar en Expo Prado. Y más allá de los objetivos básicos de una exposición de esta naturaleza en la que un país como Argentina expone sus capacidades turísticas, productivas, lo hacemos desde una perspectiva política, porque creo que ambos países, más que nunca, como ha sido en los mejores tiempos, tenemos que, espalda contra espalda, generar de esta crisis en la Argentina una oportunidad, la oportunidad de ser un país normal, una economía sana y fundamentalmente una república. Obviamente, como periodista, estaba en mis planes preguntarle acerca de cómo se ve desde Uruguay el momento que está viviendo su país, seguramente con el corazón allá, el cuerpo acá, pero siguiendo paso a paso los acontecimientos. ¿Cómo sale Argentina de esta situación? Sale, sale porque debemos agradecerle a Dios que nos ha regalado un país maravilloso, con muchísimas riquezas, y bueno, quizás después de haber sido la quinta economía del mundo, no vamos a repasar la historia, pero no hemos hecho bien las cosas. Pero, como te decía antes, creo que una crisis es una oportunidad, y creo que la salida de esta crisis, por un lado, que nos preocupa, que nos angustia, que nos duele, porque aquel que menos tiene, que es el que más sufre, duele, pero al mismo tiempo la actuación de la justicia en la Argentina, que por primera vez está enfrentando a las corporaciones, que son las que manejaron nuestro país, van a generar ambos aspectos, la posibilidad de, no me gusta ser grandilocuente con las palabras como de refundación y demás, pero sí, hacer un país normal, hacer un país de una economía sana, tenemos las capacidades para hacerlo, y ser un país en que se juzgue aquel que no hace las cosas bien, que se lo condene si así corresponde, y que cumpla la pena, porque de lo contrario no hay modo de organizar un país como la Argentina, si no es a través de una justicia independiente. Le quiero hacer dos preguntas muy breves para que me las responda brevemente, porque tenemos a colegas que lo están aguardando. Esta crisis de la República Argentina, más allá de los avatares que hoy afligen al mundo y a la región, ¿nace en las dificultades generadas por el gobierno anterior? No, sí es una crisis que tiene muchas dificultades estructurales, y que vienen de décadas y décadas, una Argentina que siempre confió su destino a la producción primaria y entonces dependemos del clima y dependemos de cuánto está la soja en Chicago y bueno, con todas las capacidades que tenemos no podemos no transformar esa producción primaria en valor agregado, sustitución de importaciones, etc. Lo que sí es cierto es que el gobierno anterior desperdició una de las grandes oportunidades que tuvo la Argentina cuando el precio de las sujas estuvo por 600, cuando el precio del barril de petróleo que exportábamos antes también tenía un precio. La Argentina vivió un momento económico en función de factores externos de los que creo que desde 1810 en adelante no había vivido. Eso se desaprovechó y además de eso se le incorporó una corrupción que no sé si hay un antecedente a nivel planetario. Y la otra de las dos preguntas que yo le decía y esta es la última. ¿Cómo quedará la relación del gobierno de Macri ahora con el sector productivo al haberse reincorporado las retenciones? ¿Algo que el propio Macri había prometido a los productores, a la producción primaria no volver a incorporarlas al sistema? En realidad no se reincorporaron las retenciones, las retenciones tenían que bajar del 25 al 18, esa era la propuesta, y efectivamente bajan del 25 al 18. Lo que sí se incorpora es un esfuerzo transitorio, pero no al campo, a todos. A todos, a todos, para que con el esfuerzo, a ver, no se puede salir de una situación como la que está en Argentina si no ponemos un esfuerzo para lograrlo. Entonces lo que sí se incorpora es un impuesto transitorio, pero para la producción agropecuaria, industrial, para todos. Y al mismo tiempo a los sectores más vulnerables, porque lo que hay que hacer es buscar ese equilibrio, cómo logramos hacer un esfuerzo, pero al mismo tiempo que esto no afecte a los sectores más desprotegidos, bueno, se incorpora un bono en septiembre y en diciembre para que las consecuencias que estamos viviendo las sufran un poco menos. Podría hablar una hora con usted, pero no lo voy a hacer. Gracias por la nota, que esta crisis sea lo más breve posible, y como decía usted, que esta crisis sea una oportunidad para ustedes y para nosotros que estamos tan cerca además. Sin lugar a dudas, tenemos un destino común.